Son gente muy importante, gente muy ocupada. El secretario privado. Imagínense tener la dicha de que el secretario privado del presidente de México te dé su teléfono personal para que le llames. El secretario privado. El secretario privado. El secretario privado. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. El secretario privado. El secretario privado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pasar por encima de los tiempos. Son gente muy importante, gente muy ocupada. El secretario privado. Imagínense tener la dicha de que el secretario privado, el presidente de México, te dé su teléfono personal para que le llames. Ya eso es un acontecimiento. Sí, voy a decirlo. Ya está confirmado la entrada a las mañaneras. ¿Cómo? Hoy a la mañana me llama Carlos Pozo. Me llama Alicia. Alicia que ha hecho un trabajo extraordinario. Y me dice, llámenlo a Carlos Pozo inmediatamente. Eran las... Había terminado recién la mañanera. Hacía diez minutos que había terminado la mañanera de López Obrador. Y había estado Carlos Pozo en la mañanera. Lo llamo a Carlos Pozo. Y me dice, tengo una buena noticia, a ver. Carlos Pozo, el molécula... Lormolécula, uno de los periodistas que concurre a las mañaneras. Yo tengo ya tres periodistas, amigo, amigos, que van a... ¿Tres? Sí, tres periodistas. Lormolécula, o sea, Carlos Pozo, Ajan Salazar y Luis... Luis... ¿Cómo se llama? México, Conexión México. Y... Los tres estaban... Entonces, Carlos Pozo Se comunica con el secretario privado de López Obrador. Por WhatsApp. Porque entran a la mañanera y no... Había un revuelo de gente. Entonces, él le manda un mensaje por WhatsApp a Carlos. A Carlos... A Jesús... ¿Cómo es? A Jesús... El secretario privado. Cueva. Jesús Ramírez Cueva. Y le dice, le contesta... Dice, después de la mañanera... Ven a verme a la oficina. Dice, mirá. Y entonces le cuenta a Carlos Pozo. Le habla de mí. Dice, sí, lo conozco. Dice... Lo conozco. Ha visto alguna... Referencia de mis videos. Yo le mando a ver ese video. Y dice, bueno... Que me llame. Que me llame por teléfono él. Y me dio el teléfono. Y lo llamo. Y me dice... El día que quieras venir... ¿Cuándo puede ser? El día que quieras venir... Me avisas... Me avisan y... Tienes la entrada libre. Dice. No hay... Le explico. Yo le explico por qué quería ir. En fin. Le hago una explicación. No, no hay ningún problema. Dice. No hay ningún problema. Cuando quieras venir... Entonces yo le calculo que puedo ir... Más o menos podemos ir... Como el 15 de julio. Entre el 15 y el... Entre el 15 y el fin de mes. Antes... El primer día de agosto. Para tener tiempo para recaudar los fondos. Porque... Hay que recaudar fondos. Si no, no... No se puede ir. No. 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 Lo conocí a don Abel Reynoso... Por internet. Por aquel entonces yo tenía... Mi primer canal de YouTube... Que se llamaba Inti News. Y tenía más o menos unos... 15 mil suscriptores. Más o menos. Don Abel ya tenía... Como 20 mil. y hicimos un programa, yo hice un programa hablando de Don Abel Reynoso y mi canal empezó a subir muchísimo posteriormente logré contactar con Don Abel Reynoso hicimos un programa y también su canal se empezó a disparar le tengo mucho aprecio, mucho respeto, muchísimo cariño a este gran hombre, un hombre noble, un hombre mayor, con experiencia de mundo y un hombre que a sus 93 años, hermanos, es youtuber yo quiero ponerles de relieve de que Don Abel Reynoso, que tiene su canal en Youtube que se llama Con Perón en el Exilio, va a ir a la mañanera y ahora, me acabo de enterar de esto hoy día pues yo quiero pedir a los hermanos, hermanas, suscriptores de Inti Noticias que quisieran apoyar económicamente para que Don Abel pueda reunir los chivilines que se necesitan para ese viaje, lo pueda lograr ya, por supuesto no me lo tienen que enviar a mí sino directamente contactar con Don Abel voy a poner aquí abajo el correo electrónico en su canal para que aquellos que quieran contribuir económicamente con Don Abel lo puedan hacer vamos, vamos a recordar algunos importantes extractos de sus programas aquí en Inti Noticias comparte, divulgue el vídeo por favor seguimos a muerte con la gran transformación esa gran transformación que tiene su luz, su centro de expansión mundial en México desde el Zócalo de México, amigos ahí estará Don Abel Reynoso junto al otro titán Andrés Manuel López Obrador bienvenidos a Inti Noticias comparte, divulgue el vídeo por favor y si no lo has hecho suscríbete, es gratis, no cuesta nada y déjanos tu poderoso like nos ayuda mucho en estas redes sociales la cordialidad el afecto o sea esa búsqueda inconsciente que uno tiene si bueno, un lugar para vivir yo era un perseguido del ciudadano político del peronismo o sea que me había quedado chico el continente pero ningún país me sedujo para quedarme a vivir o sea yo no podía vivir en la Argentina por problemas políticos estaban las dictaduras en plenitud yo había estado casi tres años con Perón pues era difícil que yo para los amigos que no saben nada de don Abel don Abel Reynoso fue secretario personal del general Juan Domingo Perón en el exilio cuando lo exilian cuando le dan un golpe de estado a Perón los ingleses con los norteamericanos bueno fueron los ingleses en realidad que no querían que los norteamericanos los grandes capitalistas inviertan en en Argentina entonces los imperialistas ingleses manipulan por ahí pum lo sacan le dan un golpe a Perón Perón está exiliado en Panamá jovencísimo don Abel Reynoso que venía del campo decide hacer una locura una locura total ¿qué decide hacer? decide dejarlo todo en Argentina lo poquito que tenía incluso a su familia y se lanza a buscar encontrarse con Domingo Perón en Panamá estamos hablando en épocas hermanos que no había las redes sociales no había todo lo que hay ahora para poderse mover y transportar en aquel tiempo empieza el recorrido por tierra llega a Perú pasa por Perú bueno finalmente llega a Panamá y se va a buscarlo al general se encuentra se reúnen y el general le dice me has traído todo esto llevaba todas las comunicaciones de los sindicatos de los líderes de todo el pueblo argentino le entrega y le dice tú no puedes volver a Argentina ya los servicios de inteligencia saben que has venido a verme si tú vuelves te retienen y te vas a la cárcel y la vez dice pero yo he venido trayendo yo soy el correo yo vengo trayendo el mensaje y tengo que volver llevando el mensaje no tú no te puedes volver se quedó como secretario personal del general Domingo Perón al poco tiempo deciden que su base de operaciones sería Venezuela y se traslada Don Abel Reynoso a Venezuela y desde ahí empiezan todo su trabajo bueno finalmente pasa por Sudamérica por algunos países de Centroamérica y finalmente llega a México se enamora en México se queda me parece 10, 20 años en México no sé cuántos años y actualmente vive en Estados Unidos y es un youtuber muy conocido muy famoso muy querido no solo en la Argentina sino también en México y en toda la patria grande de manera que este es Don Abel Reynoso y bueno pues para mí sería un sueño también poder viajar y encontrarme con él pero bueno de momento vamos a hacer campaña para que él pueda ir nosotros ya ya veremos cuando vamos Don Abel Reynoso aquí en Inti Noticias pudiera quedarme en Argentina de ninguna forma había regresado pero imposible vivir entonces caminé en toda América y decimos bueno voy a pasar un tiempo porque nosotros siempre soñamos con el retorno del peronismo el retorno retorno que se prolongó casi 20 años fuera de la ley fuera de todas las cosas unas violentas dictaduras ¿dónde? ¿para qué te cuento? pero llego a México y me siento como seducido por México entonces vuelvo a Guatemala entrego todas las cosas que tenía agarro mis pocas pertenencias que tenía que había en una maleta en mi vida y regreso a México claro ya venía yo mentalmente había construido mi imaginación que era un país para para emprender una nueva vida yo ahí me di cuenta de mi madurez o sea me faltaba madurar era un joven 27, 28 años eso es cuando recién estás entrando en la vida sí uno se cree que sabe todo pero a mí México me hizo hombre a mí México me dio conocimiento me dio disciplina me dio sabiduría me hizo entender América Latina me hizo entender lo que significaba el continente yo había pasado por todo el continente me derrumbaron sus culturas no las entendí al principio o sea pero me sedujeron y me volqué a aprender a leer cuántos libros sobre las culturas que habían existido precolombinas pues la conquista me sedujo me acuerdo que leí en una noche en una noche y un día entero sin parar la conquista de la nueva España por Bernard Díaz del Castillo donde cuenta la llegada de Hernán Cortés y todo la parasociedad de esa conquista sangre y fuego pero yo es que quiero hablar de un México que como te dije al principio me sedujo porque la virtuosidad me dio muchas cosas y me me dio la sensatez que después me fueron muy útiles en los años yo permanecí en México 12 años y ahí acá sentada aquí en la sala está viendo su computadora mi compañera por 53 años que me lo entregó me lo regaló me lo ofreció esa tierra maravillosa que es la madre de mis tres hijas y que es la que me ha hecho sentir el hombre feliz y realizado a pesar de toda la lucha que la vida es porque la lucha no es un páramo es una lucha es una instancia de una vida que implica encuentros y desencuentros y aprendizajes continuos y ahí encontré todo ahí encontré amigos ahí encontré compañeros ahí encontré gente muy importante con una gran cultura con un gran conocimiento hay a breve una cantidad de profesiones que yo ni tenía previsto fui pintor yo era pintor pero ahí fui al colegio de San Carlos por ejemplo a estudiar muralismo ahí fui me hice amigo de la noche me deslumbraron los lugares deslumbrantes de plumas era un esplendor del final de la rumbera cubana sus películas me introducí con gente del ambiente artístico con autores compositores cantantes tuve un Cicerone por decirlo de alguna manera o por explicarlo que fue como el abre puertas se llamaba Eloy Rodríguez Eloy Rodríguez era el pintor de las estrellas o sea era un señor ya mayor con una posición económica solvente tenía una gran fábrica de refrescos y él tenía como hobby pintaba retratos pintaba retratos y le pintaba retratos a todos los artistas de las películas del cine del teatro era más famoso él que las estrellas del cine entonces Eloy el pintor de las estrellas se hizo gran amigo mío o sea yo me hice gran amigo de él y entonces me dijo no te preocupes yo te voy a introducir en todo México lo único que tienes que tener es tiempo porque yo todas las noches tengo dos o tres fiestas y soy invitado dice no necesito gastar dinero necesito ir nada más y a veces no puedo ir dice si quieres te invito a que me acompañes y claro Eloy Rodríguez el pintor de las estrellas me abrió las puertas de México ese México encantado ese México brujo que te hablo y estuvimos en cuantas fiestas en cuantas reuniones en cuantos lugares conocí estrellas de cine actores famosos conocí el Televisentro era como entrar a mi casa entraba desde don de don Azcárraga don Emilio Azcárraga el zar de la televisión el padre de todos los otros Azcárraga don Emilio para abajo o sea tertulias interminables con Pedro Vargas con Paco Malgesto con con grandes figuras de la televisión y estaba en los estudios ahí andaba prácticamente todo el día ahí porque ya me había hecho una cantidad de amigos entonces te quiero contar esto para que veas la otra parte de la figura que hoy ves en el hombre que habla de política y de todo yo en esencia soy un simple hombre de pueblo yo en esencia no tengo títulos como para mostrarte y fanfarran así no pero yo tenía no yo era un hombre de pueblo un muchacho provinciano que había llegado a Buenos Aires y que fue tentado por el peronismo por ideales no porque yo fuera funcionario ni nada de eso yo no tenía nada que ver con el gobierno de Perón sino la admiración y el respeto y cuando bombardea la Argentina y cae Perón pues yo mi locura de juventud me voy a verlo a Perón todo el mundo fui presa de la mofa y del ridículo de todo porque me decían que este va a recibir Perón y yo fui a Panamá y me recibió Perón y fui amigo de él y estuve tres años en su exilio al lado de él y después mantuve una relación por hasta el día de su muerte ese es don Abel Perón contando después sus batallitas de cuando llegó a México pero es un gran youtuber y no hace mucho hicimos un programa se los quiero compartir un extracto con el gran Carlos Federico de Conexión MX uno de los youtubers más influyentes del continente trabajamos de un hombre que entre sus dos canales ya pasó el millón de suscriptores conocen ustedes a Wilmer de Inti News pero ya me lo habían pedido ustedes había hecho un programa cerca del señor Abel Reynoso un argentino que habla mucho sobre la cuarta transformación que hay ciertos videos en los cuales ha rompido las redes por sus comentarios eh pro obradoristas eh como tiene esa empatía por las injusticias que han hecho los neoliberales e hice un programa cuando eh don Abel describía muy bien lo que nosotros no hemos valorado hasta el día de hoy creo que para nosotros los mexicanos suele ser algo tan normal que el presidente ande iniciando mega obras mega obras que ni una cuando me puse expulgar un día por ahí habían hecho los gobiernos anteriores y el presidente de la república trae más de 5, 7, 8 obras con una derrama económica increíble con una creación de empleos increíbles y me encantó mucho la forma de abordar y que un personaje como don Abel que tiene que ser ver desde una perspectiva fuera de México para que él pueda valorar lo que de veras está pasando ahí para nosotros se ha hecho tan normal lo que está sucediendo ahorita aquí en este país que es necesario a veces que nos estiren las orejas gente que nos está viendo desde las barreras y no hay en el en el plano donde están los toros y don Abel lo hace muy bien y Wilmer es otro de los personajes con los cuales con esa sed de que su país Perú también llega una transformación en estos momentos en Argentina ya no lo digo tanto porque hay una cierta sacudida en este momento con las con el presidente Fernández que afortunadamente llegó allá al poder bienvenido don Abel Reynoso esta es su casa gracias gracias un lujo que poco se puede dar así que me van a envidiar pero bueno disfruto de la bonanza gracias por la invitación gracias a Wilmer que tuvo la generosidad de siempre acordarse de mí que me lleva empujando a que me conozcan gracias por todo volver contigo a enfrentar a tus seguidores es para mí un placer enorme y una gratitud así que gracias por todo ellos tienen ellos tienen no ellos sino los que están detrás ellos son los títeres el titilitero después de montar un espectáculo en cualquier escenario porque él es el dueño de los títeres y el dueño de los piolines de los hilos y él puede formar o hacer un escenario en cualquier lado entonces hay que tener cuidado no hay que dormirse a nosotros lo que nos lesionó mucho fue o sea te voy a contar una historia muy simple el peronismo era indestructible tuvieron o sea nos pusieron una dictadura sangre y fuego bombardearon el gobierno bombardearon la plaza de mayo bombardearon la ciudad de Buenos Aires para hacerse del poder y nos amedrentaron nos destruyeron nos destruyeron el gobierno las instituciones fueron todo el mundo a parar a cárcel y los que se residían los mataron los fusilaron eso fue cuando nos nos enfrentamos con la adversidad ahí estuvieron entre los bombardeos con los aviones con la cruz y la espada la cruz la cruz de Cristo decían Cristo vence o sea todo y no pudieron destruir al peronismo surgieron las segundas líneas de dirigentes y fueron también a la cara y surgieron las terceras líneas en esas terceras líneas sin notas desconocidas que no estaban yo fui parte por eso conozco el tema no había forma de destruirlo no hubo forma de destruir el peronismo ¿sabes qué hicieron? lo destruyeron desde adentro compraron a los dirigentes los sobornaron y entonces la desgracia no fue el enemigo de afuera sino nos crearon el antagonismo en nuestras propias filas nos destruyeron desde dentro esto es lo que pasó esto es lo que le pasó al presidente Castillo no vamos a comparar el movimiento que lideró el presidente Castillo con el peronismo no tiene nada que ver pero ahora todo se precipita más rápido ahora lo entendemos desde dentro viene el peligro y ahora también a Morena y en México pero volvamos volvamos al presente y yo te pido por favor que dejes tu poderoso live visites el canal de nuestro hermano Abel Reynoso el canal de Federico Conexión MX Conexión Online te suscribas a sus canales para que estés bien enterado de lo que está pasando está ya tomando posición en todo en todo el control de la seguridad del país que ya está bajando la delincuencia y que está tiene o sea tiene 130 mil agentes en la calle antes tenían 10 mil entonces está organizado y está respetando los derechos humanos que no es un desbande como mandaban como desesperados al ejército a copar los golpes para dar golpes de efecto pero seguía el narcotráfico porque estaba instalado en el estado la condición del narcotráfico entonces hoy López Obrador en el ordenamiento que está haciendo institucional del país una de las partes es querer dejar esta organización de la Guardia Nacional asegurada en el control de que no vuelva a veces a corromperse porque uno de los grandes problemas de las policías en todo el mundo y sobre todo en nuestro continente es que las policías se corrompen porque están a la facilidad entonces con el ejército se garantiza que pasa a ser una institución controlada desde el estado por una fuerza de seguridad que garantiza que no va a haber desvíos de ninguna especie entonces ahora se quería aprobar una ley para dejar eso sentado como un presente constitucional de que las fuerzas de seguridad de la nación de todo el país o sea la Guardia Nacional quedada en manos de la Secretaría de Secretaría de Seguridad Nacional o sea del ejército y la marina son instituciones que serían inapelables para garantizar la seguridad del país que es uno de los grandes problemas que institucionalmente pueden afectar el grande económico industrial y potencial que está llegando a México en estos momentos si no se garantiza la seguridad pues está en peligro y en vida en vida todo el proyecto de cualquier proyecto político Ese es don Abel Reynoso un saludo muy fraternal para él para todos sus seguidores para Carlos Federico por supuesto para Hans Salazar para Lor Molecula todos los youtubers mexicanos y de todo el continente que están haciendo posible la gran transformación y que el mensaje que está lanzando Andrés Manuel López Obrador el más elevado representante actual de la política no sólo mexicana sino del continente al mundo siga llegando a cada día más y más personas la cuarta gran transformación amigos no sólo está transformando México está transformando todo el continente en esta época de la globalización la 4T ya es un proceso revolucionario en todo el continente soy Wilmer Domínguez si te ha gustado el vídeo deja tu poderoso like suscríbete comparte y sobre todo visita el canal de don Abel Reynoso y apoya contribuye económicamente para que sea posible su llegada a la mañanera gracias hasta la próxima muy importante gente muy ocupada el secretario privado imagínense tener la dicha de que el secretario privado del presidente de México te dé su teléfono personal para que le llames lo que sea posible a la mañanera la mañanera y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!